La Federación Cultural de Andalucía Sur de la Comunidad Valenciana, FECUAS, ha entregado este domingo el título honorífico de Andaluz del Año al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por su vinculación y compromiso con esta tierra y por el apoyo que desde la institución se ha ofrecido siempre a los residentes de Andalucía en la provincia de Alicante. Mazón ha recibido esta distinción de manos del presidente de la entidad, Luis Romero Vilchez, reiterando su compromiso con esta federación y con las casas de Andalucía de la provincia de Alicante. La comunidad andaluza es la más poblada, incluso creo que es la que más miembros tiene diseminados por toda España. Solo en la comunidad valenciana somos más de 250.000 andaluces, totalmente integrados, pero que seguimos amando nuestra Andalucía, su cultura, sus tradiciones, un amor que compartimos con nuestra tierra de acogida. Hoy vamos a honrar a nuestra Andalucía con este festival que nos va a hacer hervir la sangre con nuestra música, bailes muy bien acompañados de la autoridad alicantina. Siempre pienso que tiene que ser un orgullo en esta provincia, probablemente la más abierta de España, probablemente la más acogedora de España, y eso intentamos hacerlo todos los días, y es un compromiso de convivencia y de españolidad que todo el mundo, y especialmente los más de 90.000 andaluces, sientan la provincia de Alicante, no como su casa, sino su casa. Durante el transcurso del acto, que ha contado con la actuación de distintos grupos de baile y coros rocieros, se ha proyectado también un vídeo en el que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha felicitado a Carlos Mazón por esta distinción, y le ha agradecido su apoyo a los andaluces. Durante el acto también hubo presencia del Gobierno andaluz, a través de la directora de Andalucía Global, que representa a los andaluces dispersos por el mundo, y quien confesó sentirse en Alicante como en casa. Y una vez más me siento, como he dicho, como en casa, llena de hermanos andaluces, andaluces que vinieron hace muchos años de todos los rincones de Andalucía en busca de oportunidades. Y las encontrasteis, encontrasteis oportunidades aquí, en esta bellísima tierra en Alicante. Y aquí os entregasteis como nadie, como nadie mejor que los andaluces saben hacer, como nos integramos los andaluces, que es con alegría, con respeto, colaborando, trabajando por la tierra que os acoge. Así es como nos integramos los andaluces. FECUAS cuenta con más de 3.000 integrantes. Está compuesta por asociaciones de Alcoy, Benidorm, Calp, Denia, Elche, Ibi, San Joan de Alacant, San Vicente del Raspech, Torrevieja, Xavia, Albacete, y la murciana Molina de Segura, además de Alicante.